Quiero presentarles a Eladia Blasquez. Gracias, muchas gracias. Anoche tuve el gusto de subir a compartir con el coro Kennedy esta alegría de celebrar estos 10 primeros años de brillante trayectoria que seguramente serán muchísimos más. Gracias. Raúl me entregó una distinción en nombre de todos que yo como estaba así muy emocionada no dije nada pero quiero agradecerla esta noche especialmente va a ocupar un lugar muy especial en mi casa y les agradezco sobre todo que una canción mía le haya generado la idea para hacer este espectáculo y yo les digo a ellos gracias por honrar la música. Buenos Aires tiene un río que lo apena que lo besa si no fuera así así que tristeza tiene noche y en su magia una gris melancolía si no fuera así así y en su magia una gris melancolía si no fuera así así Buenos Aires tiene el juego de los niños en las plazas soleadas Y en su magia una gris melancolía si no fuera así así y en su magia una gris melancolía si no fuera así así ¿Qué ciudad tan sola? Gracias.